¡Suscríbete al canal! Un mensaje de texto, buenas noches, un programa espectacular, felicitaciones y por medio de tu programa saludar al Teniente Coronel Guifredo Correa, cabo de primera, retirado Adán Montero, quien tuvo el gusto de conocerlo y ser mi jefe y muy buena persona. Después gente participando por la piedra, también quiero ganar la piedra, quiero ganar la piedra, usted que está ahí, registre a la señora Silvera, también que nos llamaba porque no tenía mensaje, nos llamaba y también que quería participar al 092 340 533, el número del canal. Usted puede enviar su mensaje ahí y va a estar participando. En el Facebook seguramente, ahora después cuando Nicolás o César me programen aquí para poder leer los mensajes de Facebook, lo voy a leer en el próximo bloque. Estamos con Rafael Pérez y con Guilfredo Correa compartiendo una rica charla. Rafa, ¿a qué escuela te tocó ir? A la escuela 73 del barrio Rampla. Paul Harvest. Hoy es Paul Harvest. Hoy llamaba Paul Harvest. Sí, en aquella época era solamente escuela número 73. ¿Qué recuerdos tenés de la escuela del barrio? Los mejores, la verdad, me encanta. Es como tu equipo de fútbol, ¿no? Vos lo llevás en el corazón. Perdón. Me acuerdo que hace un par de años me llegó un mensaje de una compañera y me dice que había posibilidades de que cerraron la escuela. Y eso fue, pa, tipo como que no le das tanta importancia hasta que te dicen que te lo van a sacar. Y me acuerdo que ese grupo de compañeros se movió. Yo también estoy en debe porque me acuerdo que dije, da, buscame, pero no fui atrás tampoco. Y si hoy están, todavía siguen peleando porque todavía creo que existe la posibilidad de que se cierre esa escuela. Fue tipo como que tengo ese pendiente de que no ayudé a esa gente que la estaba peleando. En la escuela 73, el barrio Rampla. Por la tarde era la escuela 82 en ese momento. Era en doble, me acuerdo, sí, me acuerdo. También toda la generación del Rampla. ¿Después de ahí hiciste el liceo el 2 o el 1? No, fui al 1. El 1. Todo el 1. Todo de la generación del 1. Del 1, sí. De mi escuela, creo que de esa generación fueron 4 o 5 nomás que fuimos para el 1. Y después el resto de mis compañeros se fueron al liceo 2. A mí me tocó el liceo 1. Que luego, cuando hacen la unificación del liceo de bachillerato, pasaron todos a ser parte del liceo 1. A mí me tocó ir todos los años en el liceo 1. Wilfredo, a ti también, de la escuela 37 y después el liceo, ¿le contanos? La escuela Barón de Río Branco. Bueno, vos sabés que varios que han venido a este programa le ha tocado la escuela Barón de Río Branco, ¿no? Y es una escuela referencia también. Es una escuela hermosa. La verdad que es una escuela hermosa. Bueno, tanto así que ahora mi hijo va ahí que tiene 10 años, está en quinto año. Es una escuela divina. Y cuando entras, viste, después de tanto tiempo a ese lugar donde andabas de túnica y moña, es increíble. Tengo recuerdos de la maestra Esther. Cuando estaba un día tomándome el ómnibus para irme para Montevideo, yo ya estaba en la escuela militar. Y justo estaba la maestra Esther ahí en Turil. Y se pone a hablar con mi padre. Y dice, Dios, no, no, que las cosas ahora cambiaron. Ya no es los de antes, ¿no? Y yo la miraba. Claro, la maestra Esther era firme con nosotros, ¿no? Entraba la maestra y estábamos todos paraditos a la barba. Y le estaba hablando como le estaba hablando a tu padre. Sí, claro. Entonces entraba la maestra Esther y era todo el mundo aquel respeto a la maestra, ¿no? Que inclusive, qué lástima, no te mandé la foto porque tenía una foto con ella. Era una señora robusta. Tenía cara de buena. Pero era exigente, era exigente. ¿Era del reglazo en la mano o no? Era así. ¡Ay, ay, ay! Viste como, claro. Una anécdota que tengo, una anécdota que tengo, que son cosas que te quedan. Las malas también se cuentan, ¿no? No, sí, tenía una amiga de clase que se llamaba Diva, me acuerdo, un hombre que me olvidó más, y su papá era carpintero. Mirá. Entonces, el maestro Esther, este, cada tanto usaba el puntero, ¿no? Que parecía un taco billar. ¡Ay, ay, ay! Y si estabas, viste, medio desatento, pegaba con el taco billar en el banco y si te agarraba la manito, está. No, pero por lo general no te agarraba la manito, siempre te pegaba al costado. Ahí, ahí, ahí. Y un día lo rompió. Entonces dice, rompí el, ¿no? Y ya se puso a rezongar. Entonces salta Diva y dice, maestra, mi mamá es carpintero. Bueno, entonces pedir a tu papá si me puede traer uno. Y ahí está, viste, en aquella época era toda esa predisposición de la gente, ¿no? Cae mi amiga con el puntero nuevo, viste. Dice, maestra, dice papá que si se va a pegar, pegue con el otro lado. Y dice, no, ¿cómo vas a decir? Y dice, que pegue con el otro lado, que es más grueso. Claro, nos iba a romper, nos íbamos a rompernos nosotros. Pero, me acuerdo, eso me quedó patente. Y después, con un compañero, Fernando Silveira, también me acuerdo, delante de nosotros se sentaba Lilian González y Ruth, que eran Sandra, perdón, se sentaban delante de nosotros y yo Fernando Silveira atrás. Y la verdad que los bancos tenían aquel cosito al tintero en el medio. Era el valeriano, ¿no? Ah, exacto. Entonces empezamos con Fernando a movernos así, hacia adelante, hacia atrás con el banco. Y atrás estaba la biblioteca, bueno, con todos los libros. Y arriba había una pecera. Viste, vos eras el último de la fila. Sí. Y de repente hacemos así con el banco. Igual que nosotros, Rafa, el último. Sí, siempre. Una vez que hacemos así con el banco y le pegamos a la biblioteca, la biblioteca se desarmó, cayó la pecera, los pescaditos todos saltaban entre la clase. No, fue un desastre. Que ellos nos corrieron. Al otro día tuvimos que ir con una pecera, mi madre me acuerdo, que hizo con una mamajuana de 10 litros, con la piola, con todo. La verdad es que con el agua, que se ponía agua, se ponía una piola de si sale la vuelta con un poquito de nasta y se partía la mamajuana. Y ahí este llevamos una pecera porque teníamos que llevar una pecera. La verdad que son los recuerdos que me quedan de la escuela 37, fueron geniales. Y después, viste, yo de chico tenía eso del orden. A mí, bueno, siempre fui así, como que me gusta todo. Entonces, habían pedido voluntarios para controlar el tránsito. En aquella, había tipo, era... Como una escuelita. Era, se llamaba tipo, era como un grupito que se armaba para... Tenía un nombre, para hacer el control de tránsito. Estaba la Cruz Roja y después la parte del control de tránsito. Y yo quería, viste, que todo fuera ordenado. Entonces, dice, bueno, Wilfredo, a cargo de la parada, del ómnibus. Entonces, en la parada vos tenías que organizar para que nadie saliera a la vereda. Se armaban dos filas, viste, para que se subiera en orden al ómnibus. Y, claro, agarré uno que no quería que le dijera nada. Y le dije, no, tenés que pararte acá. Me pegó una piña en el estómago, quedé así en la parada. Y se me terminó ahí, se me terminó la función de tránsito, ¿no? Increíble. Siendo chico, quería ordenar ahí la cuestión y no hubo caso. Me pegaron una piña, me liquidaron, se terminó todo ahí. Ay, no. Bueno, en realidad, también, Rafa, te tocó ya también empezar a elegir, ¿no? El trabajo desde pequeño, ¿no? A los 19, 20 años ya empezaste a laburar, ¿no? En conjunto con el liceo un poco también, ¿no? Siempre te gustó la parte del laburo, ¿no? Sí, siempre quise tener mis cosas. Como te digo, si bien nunca nos faltó nada, no teníamos los lujos. Yo quería tener mis cosas. Pero desde los 14 años ya trabajaba con un compadre mío. Ahí arranqué a trabajar. No, perdón. Trabajé antes también clasificando a piedra. Yo trabajé desde muy chico, que no le voy a decir dónde, porque va a comprometer un par de personas. Pero después tuve la suerte que me enseñó muchísimo a ese compadre también, mi compadre y mi comadre. Trabajaba en almacén, despachábamos. Luego trabajé en el hospital, trabajé en la parte de recolección de basura. Y también limpiaba la empresa, una empresa de salto que vino a trabajar acá. Un amigo fue encargado y ya me arranqué a trabajar en el hospital. Fue el primer trabajo en caja. Luego pasamos a la continental. Cuando pasé a la continental yo no estaba más en el liceo. Lo había dejado el liceo. Y lo retomé muchos años después en el liceo nocturno. Tuve la experiencia del liceo nocturno que está muy buena porque te da esa oportunidad de retomar. Creo que el DBS con el terminar el liceo lo tenía. Era lo pendiente conmigo mismo. Si bien sabía que tenía pocas posibilidades de seguir estudiando, lo tenía. Lo tengo que terminar principalmente por mi madre, por decirle, terminé el liceo, vieja. Era algo que siempre nos exigió. Era la cobranza que faltaba. Y el tipo no me lo decía pero sabía que su sueño era que por lo menos el liceo lo terminara. Y lo terminé, tuve la suerte de terminarlo en el nocturno. Ya trabajando ya. En crédito ya estaba cuando lo terminé al liceo nocturno. También te tocó en ese... Bueno, en el periodo que yo te conocí, que nos conocimos, allá por el 2001, 2002, no, 2004. 2004 precisamente. 2004. Ya te conocía de vista pero cuando me tocó trabajar contigo, trabajaba ahí contigo en la barraja continental y ahí empecé a descubrir en vos un potencial y un corazón tan grande, tan grande, tan lindo que ya te lo he dicho personalmente, pero hoy quiero compartir con la audiencia que realmente conocerte como persona y la oportunidad de haber conocido tu familia realmente me hace a mí también crecer en la vida y crecer como persona porque de ti aprender los valores que por allí tus padres te inculcaron y lo que podíamos compartir nuestras charlas de vida, me acuerdo que mi hija era chica ahí, estaba por nacer y nació después y podíamos compartir un montón de cosas, de crecer, de fortalecernos y ese vínculo siguió fuerte y sigue fuerte hasta el día de hoy que basta a nosotros con mi locura y con la locura propia tuya de trabajo y lo que estás construyendo y todo lo demás muchas veces no tenemos tiempo para nosotros, ni tiempo para cuando estoy en la radio para que me mandes un mensaje y decirme, pa, qué bueno ese tema o cuando yo te relajo, te digo cosas en la radio o te mando saludos, ¿no? en la tarde cuando paso música, este, ese encuentro, ¿no? y parece que fue ayer la última charla nuestra Sí, siempre le comento a todo el mundo lo audaz que es este muchacho es increíble, yo tenía 18 años más o menos, ya me sonó un poquito más y aparece en la barraca, digo, pa, famoso poroto yo tenía 21, ya lo conocía ya lo conocía ese quiere tirar de joven y Emerson era esa persona que decían, pan, necesitamos tal cosa y Emerson escuchaba y decía, yo sé hacer eso, aunque no supiera, iba allá y lo intentaba y lo aprendía y lo hacía y estaba Batman y Robin, y yo decía, negro, vamos y yo, pa, pero yo no sé, vení, dale, vamos que vas a ver y así me llevó a trabajar en la radio, me largó a la radio así, al aire, un día, una tarde me llevó a la radio, luego me llevó a trabajar a Canal 3 tuve la suerte de trabajar como camarógrafo y hasta comentarios en la parte del deporte hacíamos la B, fue una experiencia en el viejo Canal 3 sí, trabajábamos también en la parte del ciclismo todo lo que era deporte estábamos allá con Emerson Emerson siempre muy audaz en todo lo que aparecía y él tenía la oportunidad de ir a trabajar aprendí mucho con Emerson, soy muy agradecido por las experiencias que tuve Emerson es un grande, es una prueba de superación un tipo que nunca se quedó parado y te agradezco por enseñarme eso, Emerson le digo a todos mis amigos, mirá si hay un tipo con voluntad, pero con valentía con rostro, lo podemos decir así y viste, me quiere hacer llorar, yo no lloro si yo no tengo corazón, mi corazón quedó en otro lado muchas gracias por esas palabras, pero es un gusto es un gusto Dulifero compartir este programa y conocer a esta gente conocernos, conocernos porque hablábamos fuera de cámara y lo que nosotros intentamos llevarle a la gente no es el premio del amatista que gracias a Alejandro Luna podemos estar regalando un amatista hoy para la gente sea partícipe lo que queremos construir es ciudadanía construir un Artigas mejor lo que queremos e intentamos construir es que los valores que hoy se están perdiendo no se están perdiendo, los valores están ahí las personas están ahí Wilfredos hay muchos, Rafaeles hay muchísimos hay mucha gente tan importante del otro lado y que tiene un empuje brutal hay mujeres que construyen realidades y vos te bañabas en un balde vos te bañabas en un balde Wilfredo tú sabes que voy a traer a colación algo las personas que trabajan con piedra obviamente lo saben muchísimo más que yo pero tú sabes que la piedra amatista tiene una particularidad y yo lo asocio con nosotros los artiguenses y con el ser humano hay clasificaciones de piedras, ¿verdad? tener las piedras preciosas por un lado y las piedras semi preciosas por el otro nosotros acá tenemos una piedra semi preciosa dentro de las piedras preciosas tenés el rubí tenés el diamante, tenés el zafiro tenés la esmeralda son piedras preciosas carísimas en el mundo pero poca gente sabe que hay piedras semi preciosas que valen más que un diamante por el tipo de formación que tiene la piedra entonces lo que tú acabas de decir es cierto a veces uno, como hablábamos fuera de cámara te ven, andás de repente en un buen auto andás bien vestido o lo que sea pero por detrás de cada uno de nosotros hay una historia de vida y no quería olvidarme porque yo soy muy de que si hay algo que me está picando así en la cabeza no puedo dejar que es devolverle el saludo al cabo Montero que tuvo la gentileza de mandar el saludo le mando un fuerte abrazo y también le mando un caluroso saludo a todos los efectivos del regimiento de caballería 10 a todo el personal subalterno porque la verdad que ahí también cuando vino el ministro de defensa Javier García el año pasado yo le dije exactamente lo mismo que te dije a ti a él, este solo de la piedra y yo destaco eso los soldados que tiene el regimiento de caballería 10 el personal subalterno que tiene son la piedra semipreciosa que vale más a veces que un diamante lo he comprobado en el exterior que el personal nuestro el humano que sale de Uruguay y se presenta ante otro ser humano en otra parte del mundo a veces no tiene capaz que la tecnología o no tiene de la mano un montón de ayudas que tienen otras personas de otros países y sin embargo nuestros uruguayos se destacan en el mundo y entonces vos decís cómo tenemos riqueza casi tenemos riqueza y eso que tú decís es cierto hay gente que tiene un potencial que tiene capacidad y nosotros no podemos perder eso somos un país que digamos tiene todo todas las condiciones para poder generar una calidad de vida entre todos pero eso lo vamos a construir uno por uno no podemos dejar tipo como que las cosas se desarrollen por cuenta propia no este yo lo veo cuando por ejemplo hay gente que me dice vos estás recolectando donaciones para darle a la gente y hay gente que yo entiendo su postura a veces me dicen no pero hay gente que no quiere hacer nada hay gente que no quiere laburar y yo no estoy para darle dadas a nadie no yo entiendo yo entiendo yo tampoco estoy de acuerdo en darle algo a alguien y acostumbrarle a esa asistencia el asistencialismo es malo totalmente en cualquier parte del mundo pero sí creo que hay que tener una visión siempre holística de las cosas porque cuando tú mirás toda la situación en forma integral te da una visión diferente yo le he dado un ejemplo a una persona con quien hablaba por esa cuestión y le decía digo mirá yo te voy a dar un caso te voy a dar un ejemplo de los casos de los préstamos tú de repente tener la capacidad de decir saco un préstamo o no saco un préstamo porque sabes si te conviene o no te conviene hay personas que no hay personas que de repente no saben que le va a ser mal sacar un préstamo o hacer un gasto innecesario o como le pasó a mi hermana que de repente pensaba que el quedarse sin un empleo iba a ser el fin del mundo entonces cuando tú tenés la oportunidad de darle un palancazo como se dice simplemente con hablarle y hacerle ver otra realidad creo que ahí vas cambiando un poco la cuestión y hoy veo que en Artigas por ejemplo somos un departamento que a nivel nacional estamos ocupando el cuarto lugar de pobreza y capaz que muchos artiguenes no lo saben y es así estamos ocupando el cuarto lugar de pobreza a nivel nacional y asentamientos irregulares asentamientos irregulares ocupamos el cuarto lugar fíjate que por ejemplo la República Oriental del Uruguay tiene un 98,7% de alfabetización o sea hay un 2,3% de la población analfabeta ¿no? Artigas tiene el 2,7% de analfabetos de personas de más de 15 años es un dato que uno lo ve y dice ¿por qué esa persona no puede tener estudios? ¿por qué no la ayudamos? ¿no? porque hoy una persona de 15 años que es analfabeta dentro de 10 va a tener 25 o más años y va a tener cerradas sus puertas para poder prosperar porque no sabe leer porque no sabe escribir entonces creo que si cada uno de nosotros aportamos un granito de arena ¿verdad? y buscamos hacer entender a la gente que se puede vivir mejor yo creo que se puede vivir mejor soy un convencido 100% que se puede vivir mejor totalmente Rafa creo que venimos en la misma línea del pensamiento de Wilfredo porque se puede vivir mejor este vos también fuiste y te fuiste a Montevideo te fuiste a la capital te fuiste a probar otras otras cosas por allá y después dijiste no vuelvo a Artigas y se puede se puede vivir mejor porque realmente es uno el que tiene que tener la mentalidad así ¿no? siempre depende de uno creo que si bien más allá de que los lugares por ejemplo hay personas que se sienten privilegiadas de haber nacido o en Estados Unidos por ejemplo que dicen que es el sueño americano lo que todo se puede nosotros también somos privilegiados en vivir en Uruguay y a nosotros nos dieron la oportunidad todos de estudiar creo que a veces fallan pequeñas cositas pero después vos tenés la posibilidad de que si tenés personas que te orientan de salir adelante depende de nosotros depende mucho de nosotros pero también depende de personas como Wilfredo que la están peleando para eso que están ayudando a la gente para que salga adelante que se preocupan por eso obviamente que ni que hablar de la parte política de que siempre estamos esperando de que ah mira que venga fulano que gane fulano y ahora vamos a mejorar que gane y gane y vamos a mejorar es importante sí es importante pero no podemos estar esperando siempre que venga el fulano para nosotros tener las cosas porque si no entonces sería muy fácil y no nadie tiene esa receta podemos salir adelante pero sí con nuestro trabajo con nuestro esfuerzo yo todavía no tengo nada y tengo todo tengo mucho más por lograr pero tampoco estoy cómodo o sea estoy peleando tengo las herramientas tengo las fuerzas y las ganas de trabajar y así voy a seguir si todos peleamos por nosotros vamos a salir adelante necesitamos apoyos necesitamos gente como él gente como vos que nos dé para adelante que nos apure que nos motive hay algo fundamental que tú que tú decís por ejemplo cuando se habla de política ¿no? sí yo soy muy de ir siempre a las definiciones de las cosas porque vos me decís vamos a tomar agua yo te digo cuando le preguntás a alguien querés agua con gas o sin gas pequeño gran detalle es con gas o sin gas y cuando se habla de política lo mismo porque política según el diccionario de la Real Academia Española es el arte de gobernar es un arte de gobernar y el político es el que aspira a tener una función de gobierno para poder gobernar o sea para poder tener el arte de gobernar y creo que si uno encara las cosas por ese lado uno analiza lo que está ocurriendo hoy a nivel por ejemplo acá en el departamento creo que es fundamental la educación la educación es algo yo hablaba el otro día con una amiga no voy a decir su nombre pero capaz que se enoja pero me decía Wilfredo mirá es difícil porque dice vos querés cómo vos cómo podés pretender enseñar matemática si ellos no saben el significado de la palabra hay cosas que vos le decís y me dicen qué significa eso profesora y cómo que no sabés lo que significa no, no sé entonces cuando hay un deterioro ¿verdad? de lo que es la educación es muy difícil y comparto 100% contigo de que depende siempre de nosotros y también depende de que alguien te dé una ayudita no una ayudita de económica una ayudita de decir mirá vos tenés que meterle para adelante el otro hace poco me hacía una del que sos capaz me hacía una nota en Monti Suárez y me decía Wilfredo con eso que están haciendo ustedes se puede terminar la pobreza o no como que se pudiera aplacar la pobreza y digo no lo que se hace con esto es buscar darle una pequeña ayuda de algo estamos hablando de darle algo de comer a la gente algún abrigo mirá yo voy a contar algo que me pasó yo digo yo me quedo con todo lo positivo de lo que se hace yo hoy de acá me voy a ir con todo lo positivo de esto y que es algo muy enriquecedor que te enriquece como persona entonces hay que tomar las cosas positivas y no por ser positivas a veces son felices claro porque por ejemplo el otro día yo llegué a mi casa lo cuento acá porque no tengo no se me cago un pelo he llorado creo que no sé cuántas veces he llorado desde este mes de campaña lloré como tres veces porque ¿qué pasa? la viví de chico sé lo que es pasar mal estuve en el África tres años en Haití también estuve vi pobreza pero cuando venís a tu departamento y me pasa lo que me pasó el otro día le llevé una camita a una nenita un colchón y un acolchado y una bolsa para abrigar a la abuela cuando llegamos ahí con mi amigo a las 8 de la noche sobre la ruta 30 vimos fuego y digo ah mirá capaz que tienen prendido el horno porque habíamos ido un día y habíamos quedado a llevarle la cama porque le faltaba la cama y conseguimos una cama y yo sabía que en el frente del ranchito tenían un horno ladrillo y digo mirá están quemando ladrillos todavía y resulta que cuando llegamos no era el horno ladrillo que estaban quemando estaban quemando pasto para calentarse la abuela con la nieta de 4 años y la abuela estoy hablando 50 y pocos años con un deterioro físico impresionante entonces vos ¿qué sentís? sentís que podés darle algo no sé te doy una cama un colchón que es porque otra persona donó que no le hacía falta y donó ese colchón y esa cama y vos te vas con esa sensación de decir al menos le di un colchón en una cama a alguien para que duerma no es que vos le diste le hiciste llegar porque esa es la idea también yo no le di nada le hice llegar algo que me donaron tal cual somos un camino en medio pero no podés sentirte feliz por eso hay que sentir yo como digo uno siente tristeza porque no puede ser mi amigo me decía mi amigo mi amigo vendía maní hoy tiene una empresa de construcción y él vendía maní y él me decía pensar que veo cosas que que veíamos hace años cuando éramos gurises digo bueno entonces creo que hay que revertir cuanto antes esta situación porque todos nosotros vamos a ser de alguna forma u otra afectados es así tenemos que pelearla por esa gente que hoy está desanimada y un amigo mío se encontró conmigo en Montevideo y me dijo Wilfredo vos te diste cuenta que tenemos la generación nuestra todos tienen 44 45 48 es una generación ahí que nos conocimos todos y tenemos esa edad así tenemos la edad para cambiar las cosas tal cual vos sabés que de lo que venía analizando de lo que venías hablando lo malo y lo bueno nosotros tenemos que sacar todo lo positivo porque lo malo a la corta o a la larga nos va a favorecer porque si de lo malo nos equivocamos de lo malo vamos a empezar a hacer cosas mejores y ¿quién de nosotros nos equivocó? todos nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando pero de esos errores nosotros vamos a aprender entonces de las cosas buenas es muy fácil alegrarse y de lo que tú nos decías nosotros en la primera campaña solidaria que hicimos en Artigas Televisión que fue el mes anterior si mal lo recuerdo ¿qué van a hacer con lo que donen? y nosotros vamos a hacer llegar las canastas a quien corresponde ¿le van a dar a los que no necesitan? no sé nosotros le vamos a dar a los referentes para que los referentes la hagan llegar y nosotros vamos a hacer llegar a los que nos pasó exactamente lo mismo y vamos a repetir la campaña el 19 de junio con el Natalicio de Artigas y el 19 de junio con los 54 años del Canal 3 ya aquí ahora vamos a dar la primicia que vamos a volver a hacer celebrar los 54 años del Canal 3 y vamos a volver a hacer la campaña solidaria porque creemos que cuanto más solidarios somos podemos llegar a más gente no por el hecho de darle dos kilos de fideos una harina o lo que lo que fuere sino que hacemos parte de este de este momento que vivimos que es un momento jodido delicado muchísimos de nuestros amigos muchísimos de nuestros familiares están pasando mal están pasando mal muchísimos de nosotros mismos estamos batallando nuestras propias guerras totalmente y un día un amigo me decía una amiga nosotros no podemos tratarle mal tratar mal a nadie jamás nunca porque porque yo no sé lo que te está pasando a vos en este momento yo no sé la batalla que vos tenés detrás de ti vos no sabés la batalla que yo estoy peleando totalmente que adelanta yo llegar y tratarte mal Rafa creo que es un momento donde necesitamos unirnos y olvidar las divisas y que esta grieta no se siga abriendo porque cuanto más la grieta se agranda el pozo es para todos amigo el pozo es para todos ¿no te parece? sí, sí totalmente Marfón nosotros tuvimos el año pasado con la escuela de samba de Rampla que se hizo se hicieron las ollas solidarias las ollas solidarias y fue fue bastante duro como la persona te agradecía tipo con una sonrisa era un plato de comida era lo que vos llegás y tenés todos los días en tu casa gracias a Dios que lo lo hiciste ah, esto es lo normal bueno esas personas tipo con esa sonrisa que te llenaba te dejaban un poquito ese nudito en la garganta de la forma que te lo recibían ahí sí que te das cuenta que hay mucha gente que está pasando mal quiero aprovechar para mandar un saludo para toda esta gente de la escuela que hizo eso y que siempre lo está haciendo hace poquito también se juntaron toda la comunidad porque había una persona que hace parte de la escuela que estaba pasando un momento jodido y también hey fulano traeme esto traeme lo otro o sea en realidad no nos pedían que trajeran quien pueda traer que lo traiga sí claro en dos horas se juntó una hermosa canasta y tenías que ver tipo como estaban tipo Oscar y Flavia y Silvia todos encantados como che mirá lo que se logró con un poquito con dos horas o sea que que si todos nos ponemos una vez por semana a hacer algo por el estilo ojo mirá que yo no lo hago pero digo si nos ponemos a hacer se logra se logra mucha cosa y se da tipo no le vas a dar la solución al problema no pero por lo menos le llenás la panza hoy esa charla está de romper está buenísima y espero que usted ahí del otro lado la esté disfrutando también como nosotros aquí en el programa porque realmente lo único que buscamos en Hablemos es construir ciudadanía y que aportemos a nuestra sociedad artigense y de paso le estamos regalando una amatista de Luna Joyas que te da la oportunidad de participar al whatsapp del canal y en un ratito vamos a pedirle si pueden enviarnos una fotito a aquellas personas que están mirando el programa también pueden enviarnos una foto que están mirando el programa ahí en su casa y de paso Nicolás las va a poner al aire para que nosotros en la charla podamos ver la foto de la gente si pueden hacer eso bárbaro y sigan participando al 092-340-533 hacemos una pausa más y volvemos enseguida con Hablemos porque todavía queda charla porque está buenísimo esto para seguir charlando y poder seguir conectándonos con nuestros invitados de la noche con nuestros invitados Gracias.